Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 90% de los holders de Bitcoin de corto plazo en números rojos. Esto que implica. 88,3% de los holders de corto plazo en 2,26 millones de Bitcoin están en pérdidas no realizadas. Se supone que si lo quieres vender lo vas a vender a un precio inferior al que lo compraste. A pesar de la caída del precio del 10%, los holders de largo plazo siguen imperturbables e insensibles. ¿Esto es bueno? Yo creo que no. Yo creo que lo que están diciendo es vamos a tocar los cojones a los tíos de largo plazo para que se muevan también y vendan. A ver, si todo está el pescado vendido y todo está comprado ya. Digamos que hay muy poco incentivo a seguir subiendo. A ver, a ver, si me explico. Es decir, todo el mundo ya ha comprado y aquí la gente quiere, espera que suba. Tiene que haber miedo. Antes, para una subida tiene que haber miedo. Tiene que haber una desesperación. Tiene que haber gente que venda. Es decir, a ver, va a haber un porcentaje muy alto de los holders de largo plazo que no vendan bajo ningún concepto. Eso está claro. Pero si BlackRock, Fidelity y otros quieren entrar, tienen que vendérselo gente. Con lo cual, dice, a ver, a estos precios no vamos a comprar. Que compre otro. Necesitamos que baje un poco. Y que parte de esos holders de largo plazo vendan. ¿Vale? Es decir, no todos son holders de corto plazo. O sea, el corto plazo que puede ser un 10, 15, 20% de los que hay. Pero no se puede convertir todo eso en largo plazo. ¿Vale? Dice, la caída de Bitcoin a los 26.000, 25.000, hizo que se cayera por debajo de indicadores técnicos clave como la media móvil de 200 días o de 200 semanas. ¿Vale? Aquí hay 88,3 de los holders de corto plazo. 2,26 millones de Bitcoin se mantienen en pérdidas no realizadas. ¿Vale? Aquí estaría. Ahora hay una caída brutal. Y estamos en los niveles previos a la subida. Para la ruptura de resistencias. Dice, los holders a corto plazo experimentan dolor intenso. A ver, si por dolor intenso es una pérdida del 10, 15% tampoco es tanto. ¿Vale? Pérdidas es... Un 10, 15% de caída se recupera con un 15... Con un 12, 18% de subida, 20% de subida, no mucho más. Lo peor es una caída del 90%, que se recupera con una subida del 900%. ¿Vale? Los mercados muy pesados. Esto es cuando los volúmenes de la oferta Spock tienen una base de cortos... De costos cercana o superior al precio actual. Ni punto de idea de qué significa esto. Gran parte de este subidistro se perdió durante la caída del 10% de Bitcoin. O sea que el 12,8% del suministro, 2,48 millones de Bitcoin, cayó en una pérdida no realizada que establece un mínimo más bajo en la métrica. Supone que es esto. El mínimo más bajo. ¿Vale? Aquí estaría el lower low. ¿Vale? Hay 12,8%. Porcentaje en ganancias, 73,3% en... Antes de la caída, porcentaje después de la caída, 60,5%. O sea, una caída... O sea, digamos que hay un 60,5% de gente que tiene Bitcoin en beneficios y antes de la caída era un 73,3%. Pues hombre, no está mal. Los holders de largo plazo permanecieron en gran medida imperturbables. Este es un patrón de comportamiento típico de los periodos de resaca del mercado bajista. El movimiento de regreso a los 26.000, 25.000, ha hecho caer al Bitcoin debajo de indicadores técnicos claves como la media simple de 200 días o 200 semanas. También la media exponencial. Pero se mantiene por encima de la media móvil de un año, que está en 20... Aquí lo pone, 23.500 dólares. ¿Os estáis? Se cae por debajo de la media de los 200 días, 200 semanas y 111 días. No tengo ni idea por qué en 111. La causa de la caída fue un importante desapalancamiento en operaciones de derivados. Bien. A ver, tampoco. A ver si cierran posiciones. Vale. Pero creo que es un salto de stop. Puede ser. Cuando se cae por debajo de los 29 saltan todos los stops. Puede ser eso. Incluso cuando los traders rezan para que los mercados caigan, para que puedan obtener Bitcoin con descuentos, muchos dudan cuando se presentan la oportunidad real de comprar en la caída. Aquí nosotros, la técnica es, oye, mira, ¿qué precio de largo plazo consideras interesante? 25.000, 26.000, 24.000. Pues pon ahí la orden de compra y cuando la roce, pues ya se seteará. Oye, ¿qué has pensado 25.000 y ha caído 23.000? Bueno. Pues si te queda algo de remanente, añádelos. Es así. Pero claro, no puedes pensar que lo que hace una semana de largo plazo era bueno, hoy es malo. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Perspectiva de precio. Pues aquí tenemos los 26.000. ¿Ha encontrado soporte en 26.000? Yo creo que todavía no. Y dice que el ETF le podría ser interesante. Yo creo que el 24.800 sí que me parece interesante de soporte. Y seguramente nos acabamos deslizando hasta ahí. Este es el gráfico. Fijaos toda la caída esta que tiene. ¡Pum! 28.000 a 24.800. ¿Vale? Y ahora como está, digamos que está haciéndose una especie de... de suelo durmiente aquí. Donde la resistencia son los 26.300. ¿Vale? Pero hoy ha caído, por ejemplo, 25.350 haciendo cosas raras. Lo importante es que... Los que están en ganancias han disminuido muchos. Pero pensamos que tiene que caer más. Si queremos subir con consistencia. Porque los tíos de largo plazo como que están ahí tranquilos. O sea, tiene que haber ventas de carteras de bitcoins de largo plazo. Y aquellos que piensen que nos están jodiendo todo el modelo de inversión. Para que otros, los grandes players, compradores de bitcoin, entren. Porque si no, como que se van a retrasar. Es decir, vale, todos habéis acumulado bitcoin. A nosotros no os interesa. Pero como los únicos que vamos a comprar somos nosotros. O vendéis a los precios que queremos o esto no sube. Porque para que suba fuerte, tienen que entrar las instituciones. Y las instituciones van a entrar cuando la salga de la polla. A las condiciones que ellas quieran. Lógicamente no van a entrar a 3.000. No tiene ningún sentido. Pero si quieren entrar a 20.000, 22.000. Pues tendrá que caer el mercado hasta ahí. En fin. Bueno o malo. Nosotros creemos que es bueno. Pero aún tiene que haber un poquito más de sangre. Un abrazo y hasta siempre.